Buenas tardes ¡Aguas, aguas! ¡Qué querida, hermosa, bella, mi rorrita, mi preciosa! ¡Ay, mi tía es chula! ¿Cómo haces eso? Yo que soy toda propiedad Ay, está muy bien ¡Ay, está ahí! ¡La tenis! Buenas tardes La verdad, me voy a pedirte, por favor Es que trae todo, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! Yo me voy, tía No, 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 tía La he pasado por tu casa, pero aquí en el trabajo es sagrado No tiene que portar bien, tía Lo llevas en la redacción ¡Mírala! A ver, ponle esa mano, le da, aquí la ayudamos Ya me conseguiste el... ¿El qué? Lo que me... Tía, tía, olvídese de eso No me digas ¡¡Mírala! ¡Mírala! ¡Mejor les regaló! ¿Un peluche? ¡Una muñecita! Lo que sí es que... Necesitamos grabar la segunda parte de la tía María Puglia ¡Ah, en Navidad! ¡Que agregue bien bonito! ¡Andale! ¡Sí!